En el mundo del cine y la televisión, el concepto de reboot lleva años sonando con fuerza. Hablamos de él cuando series o películas de hace un tiempo regresan con nuevas temporadas o secuelas para reencontrarnos con aquellos personajes. Pues algo así ha pasado en estas elecciones. Un reboot presidencial, podríamos decir. Hace unos días, cuando hablábamos con David Alandete y Javier Ansorena, corresponsales de ABC en Washington y Nueva York, ninguno nos atrevimos a aventurar el resultado de estos comicios. Pero ya se ha acabado el tiempo de las conjeturas. Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. Esa quizá es la única certeza. Porque ¿cómo definiríais vosotros el escenario que se abre con Trump otra vez en la Casa Blanca? Yo lo definiría como el gran regreso político de la historia de Estados Unidos, en una frase. Para mí, la fractura absoluta del electorado y un refuerzo de una mayoría que está harta de la política identitaria y que solo quiere que se solucione la economía. Hola, yo soy Andrea Morán, periodista de ABC, y hoy saludo a David Alandete, que está en Washington, y a Javier Ansorena, que está en Florida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hace poco menos de cuatro años, vosotros os acordáis bien, con el asalto al Capitolio del 6 de enero, muchos pudieron creer que aquel era el final de la carrera política de Donald Trump. Hoy, sin embargo, pues está a punto de comenzar su segundo mandato. ¿Cómo se puede explicar este triunfo? ¿Qué os parece? Bueno, pues sí es verdad que muchos lo creían así, lo creían incluso los líderes republicanos, lo creían incluso sus aliados mediáticos más cercanos, pero no lo creían una base muy fuerte de seguidores de Trump, que siempre ha tenido y que no se fue en ese momento, un 20, 30, 40% del electorado republicano, ahí tampoco se movió y con esa base, ese digamos fue el cimiento de su regreso. En el sistema de primarias, tener esa base tan leal te da te da una cierta ventaja, sobre todo cuando te enfrentas a varios oponentes, eso fue el comienzo de su reconstrucción y a partir de ahí, pues pasaron muchas cosas que nos han llevado hasta hoy. Para mí lo importante es que ha habido un giro indudable, claro, a la derecha del país, pero la derecha ya no es lo que era antes. La derecha ya no es la derecha neoconservadora de los años de George Bush o incluso de Ronald Reagan. Esta derecha es la derecha de la clase trabajadora. Es la clase trabajadora harta de que te vayas al supermercado y no puedas volver sin que todo te cueste 100 dólares o que un café cuando vas a algún sitio te cueste 7 dólares. Entonces, este giro a la derecha es también, como decía, un hartazgo con la política identitaria, con un partido que ha estado en el poder y que lo único que ha defendido en estos cuatro años en cuanto a ideas y renovación del país, pues es efectivamente casos muy generales como el proteger la democracia, que esto se traduce en poco y nada concreto, y en elementos pues como la ampliación de las políticas transgénero para que los niños puedan tomar hormonas, la liberalización absoluta de la marihuana. Es decir, una serie de cosas que en determinadas ciudades y feudos como Washington, que vota un 90% por los demócratas, o el centro de Nueva York, que ni siquiera tampoco ya Brooklyn o todo Queens, ¿no? Los Ángeles, se habla de ellas y parecen bien, pero la mayoría del país, si ves el mapa que se ha teñido todo de color rojo, que es el color del Partido Republicano, hay un hartazgo con estas posiciones que se consideran elitistas. Sí, y hay una frase con la que Trump empezaba muchas campañas, muchos mítines, que era ¿estás mejor que hace cuatro años? Esa es básicamente la pregunta a la que han respondido los estadounidenses en las urnas, y en su mayoría no está mejor. La gran gran mayoría de la gente no está mejor, y la mayoría de la gente ha decidido que la respuesta a eso es votar a Trump. Y para mí hay una cosa también muy importante, que es esta sensación de que los demócratas se sienten propietarios de un voto. Si eres negro, vota demócrata. Si eres gay, vota demócrata. Si eres mujer, vota demócrata. Las cifras demuestran que Harris, pese a ser negra y mujer, ha obtenido menos votos de esos dos grupos juntos y por separado que Joe Biden hace cuatro años. Y en ese mismo punto, la gran importancia del voto hispano, que también era uno de esos votos que tenían en propiedad los demócratas, y el cambio ha sido brutal, especialmente en las zonas de frontera, en los condados de frontera. Es algo que puede parecer contradictorio, al menos desde España, que el voto negro, hispano, femenino, se haya decantado precisamente por el candidato republicano. Pero concretamente, hablándose de las mujeres, en las elecciones de 2016, Trump derrotó a Hillary Clinton, ahora ha derrotado a otra mujer, a Kamala Harris. Lo primero, quizá pudo parecer algo puntual. Lo segundo, tal vez dibuja un patrón. ¿Creéis que es el efecto Trump o puede ser que la sociedad de Estados Unidos no esté preparada todavía para una mujer presidenta? ¿Qué ha pesado más? Yo creo que hay dos elementos. Primero, Trump, para mí, no es la causa de todo este movimiento. Trump es la consecuencia de un hartazgo del electorado que ve a este señor que viene de presentar un programa, que lo aúpa, que lo encumbra, lo convierte en su referente, pero esta insatisfacción se viene cociendo desde hace muchísimo tiempo. Y Trump es el síntoma. Si no fuera Trump, sería otro. Si no estuviera Trump, habría otra figura, igual no tan provocadora. Además, incluso Trump es bastante heterodoxo porque es alguien que, personalmente, yo creo que él está a favor del aborto, de la fecundación in vitro, de cosas que luego tiene que tragar con ellas porque está donde está. Y yo creo que eso es importante. Y segundo, yo sí que creo... O sea, hechos. Hechos son hechos, ¿no? Este país ha sido capaz de elegir a una persona de raza negra, Barack Obama, pero no ha sido capaz de elegir todavía a una mujer para la presidencia. Entonces, yo sí que creo que hay un pozo todavía de... No sé si diría machismo, pero sí que hay un pozo de reticencias hacia las mujeres y el hecho de que una mujer no haya llegado tampoco a ser candidata por el Partido Republicano dice mucho. Yo creo que sí existe ese pozo, pero en estas condiciones, como se ha votado, con ese hartazgo del que habla David, centrado sobre todo en lo que es la administración federal, en el gobierno de Biden y de Harris, que fue su vicepresidenta, yo creo que si hubiera habido una candidata y la mujer en el Partido Republicano, la más cerca que estuvo fue Nikki Haley. Yo estoy convencido de que hubiera ganado Nikki Haley tanto a Biden si hubiera seguido en su candidatura como a Harris. Quedan varias semanas para que Donald Trump tome posesión, eso será en enero, pero ¿cuáles son las primeras medidas que ya ha anunciado? Ha anunciado muchas propuestas de campaña y son muchísimas, pero si se resumen en sus dos grandes elementos de la campaña, que han sido, o sus dos grandes bazas, que han sido la economía, como hemos hablado, y la segunda, la inmigración, que ha movido mucho voto, pues en la economía su gran braza va a ser la bajada de impuestos, vamos a ver cómo lo hace, porque claro, Estados Unidos tiene un déficit monstruoso de 36 billones de dólares, billones de los nuestros, y ha propuesto bajadas muy grandes en el impuesto a sociedades, bajadas en todos los tramos del impuesto de ganancias, el famoso no tax on tips, que no haya impuestos para las propinas, que no haya impuestos para las horas extras, que no haya impuestos para los beneficios de la seguridad social, eso por un lado. Y luego en la parte migratoria, pues su promesa repetida de deportaciones masivas, que estamos hablando de millones de personas, 11, 13 millones de personas, entonces son dos grandes propuestas de difícil ejecución, pero veremos qué hacen. Yo creo que hay una parte también importante, Javier, que yo la detecto aquí, porque viviendo en Washington tengo muchos conocidos y conozco a mucha gente que está en el gobierno federal, que es lo que le va a encargar a Elon Musk, que es unos recortes para ese déficit monstruoso del que habla Javier, para acabar con él. Y Elon Musk va a venir aquí a Washington con el encargo de hacer saltar todo por los aires, de hacer que todo estalle. Y eso pasa por despedir a muchísima gente, cerrar muchos departamentos, incluso, recuérdate, se llegó a hablar de cerrar el Departamento Federal de Educación, que yo no sé si eso se podrá hacer, pero aquí la gente en Washington parte del luto y de los llantos que yo he visto por las calles estos días por aquí, no estoy exagerando, y de gente gritando en el teléfono que no me puedo creer que haya ganado el voto popular. Bueno, yo he visto escenas típicas de una tragedia aquí en las calles de Washington, que como decías, es una ciudad que vota el 95% demócrata. Se debe también a que mucha gente está convencida de que con esto se va su empleo y su medio de vida. Entonces esto también va a ser una parte importante, la resistencia en el gobierno federal a unos planes de recorte gigantescos de Trump. De momento lo que sí ha conseguido ya es, bueno, algo inaudito, ¿no? Ser elegido presidente teniendo varias causas penales abiertas. El pasado junio, por ejemplo, fue declarado ya culpable de la comisión de delitos por un jurado popular en Nueva York. ¿Qué pasará ahora con esas causas penales? ¿Le van a perseguir de algún modo hasta la Casa Blanca? Yo he hecho un pequeño repaso a todos los casos federales que él tiene y el más importante, que es el que ya tiene la condena, va seguramente a poder demorar sin edíe la sentencia, porque este es el caso de Stormy Daniels, del pago del que fue condenado en Nueva York, porque él ahora puede argumentar o sus abogados pueden argumentar que va a interferir en sus labores de presidente. Por lo tanto, él puede tenerlo pospuesto hasta que salga de la Casa Blanca o ya de forma permanente. Hay un caso, aparte de los muchos, recordemos, tiene 81 imputaciones por la vía penal, pero uno de los que más relevantes me parece, bueno, dos, que son los de la insurrección, la incitación al saqueo del Capitolio y el otro, el de los documentos clasificados que se llevó a Florida después de salir de la Casa Blanca, el fiscal Jack Smith, que es el que lleva esos casos, que depende del Departamento de Justicia, ya filtró ayer al Washington Post, que está considerando darle carpetazo, porque claramente va a ser destituido ese fiscal y en este proceso de descuento hasta el 20 de enero de 2025 no va a poder hacer su trabajo de una forma normal. Por lo tanto, yo creo que esos casos también van a caer todos, ¿no? Porque ahora simplemente Trump puede llegar a la Casa Blanca y argumentar, bueno, esto yo soy presidente, tengo inmunidad y es muy probable que todo esto acabe interfiriendo en mi capacidad de liderar el país. Y todos, todos, todos pueden acabar pospuestos sin edie o anulados. Cambiemos ahora de bando, hablemos de Kamala Harris, porque yo creo que todos reconocemos que tenía un reto muy difícil, llegó muy tarde a la carrera electoral, tuvo que armar esa candidatura rápidamente. ¿Qué futuro le espera ahora a ella y también al Partido Demócrata? Porque yo no sé cómo se están repartiendo, por así decirlo, esa derrota, ¿no? Cuánta culpa recae en ella, en la candidata, y cuánta en la lentitud con la que actuó el partido, pues recordando que Biden dejó paso en agosto, que es antes de ayer. Sí, yo creo que, a ver, el pecado original de esto, digamos, es de Biden, que Biden prometió en 2020 ser un puente, una nueva generación de líderes y una vez en la Casa Blanca, con la excusa de tratar de evitar un segundo mandato, habiendo evitado la reelección de Trump, dijo, no, me tengo que quedar para hacer un gran servicio al país. Eso imposibilitó cualquier, digamos, proceso regenerativo en el partido y buscar nuevos líderes. En eso también tiene que ver que no había grandes relevos a la vista, empezando por la propia Kamala Harris, que sirvió para, digamos, completar el ticket de Biden en 2020, pero que en esa misma campaña de 2020, en la que ya se presentó también la presidenta, fue una candidata terrible, una candidata desastrosa que cayó a las primeras de cambio. La culpa es un poco de todos, digamos. Sí, yo creo que, o sea, ahora se está haciendo muchísima reflexión interna en el partido demócrata. Yo creo que hay una sensación de estupor, de shock, pero a la vez ya empieza a haber movimiento. Y ese movimiento empieza por Bernie Sanders, que es quien yo esperaba que se moviera primero, ya diciendo que es que el partido demócrata ha perdido el contacto absoluto y total con el trabajador medio, con las familias que sufren tanto para llegar a final de mes en esa América intermedia, profunda, que podemos decir que es la que ha elegido a Trump. Y realmente el partido demócrata está ante una de sus tesituras, yo creo, más complicadas en toda su existencia. Yo creo que desde aquel momento en que dejó de ser el partido asociado con el racismo y la esclavitud en el sur, a pasar a ser el partido del New Deal y de los sindicatos con FDR, no vivía esto, porque la verdad, la sensación ahora es que el partido demócrata y Kamala Harris y Joe Biden ha sido la cara de un partido elitista, un partido en contra de los intereses de la clase trabajadora y centrado en cuestiones de género identitarias, minoritarias, que le han alejado muchísimo, muchísimo del dolor que ha provocado tener una inflación que ha rozado el 10%, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora y Kamala Harris ha sido la cara más visible de eso. Yo estoy de acuerdo con Javier, fue una candidata desastrosa en primarias y la maquinaria demócrata, yo creo que encabezada por los Obama, sobre todo, que estuvieron moviendo muchos hilos por detrás, le puso el partido en las manos sin que hubiera pasado por una sola primaria. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que eso puede tener un riesgo en las encuestas. No ganó las primarias, ni una. También yo creo, esta es mi opinión personal, se está haciendo mucha sangre con Biden hoy y se está diciendo mucho que si es su culpa que no se presentó. Bueno, también Biden se presentó a las primarias. Cualquiera podría haber lanzado unas primarias alternativas. Está claro que es difícil hacerlo contra el presidente, pero se podría haber hecho. Cuando hablábamos hace unos días decíamos que las elecciones de Estados Unidos se siguen con mucha atención desde Norteamérica, claro, pero que también desde el resto del mundo estamos muy atentos por sus implicaciones. Sabiendo que Trump ya es el presidente electo, ¿cómo creéis que se va a reconfigurar el panorama internacional en los próximos meses? Desde luego hay una gran inquietud en todo el mundo, sobre todo en tres frentes, creo yo. Primero está el frente latinoamericano, en el sentido de que México ya tiene amenazas del 100% de aranceles si no patrulla su ejército a su frontera. Y esto puede destrozar la economía mexicana. Esto no quiere decir que yo piense que a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que son lo mismo, les interesara más una victoria de Biden porque han tenido mucho peso en deportaciones en los últimos meses por presión de la Casa Blanca. Pero bueno, México se va a tener que poner las pilas con Trump. Segundo, China. China también va a haber un aumento de los aranceles y todavía China está sufriendo el efecto de la guerra comercial. Trump tuvo una guerra comercial con China que se considera muy exitosa y que ha mantenido Biden. Y esos aranceles pueden subir bastante. Y por último, Europa. En Europa yo veo una serie de frentes en los que España está muy mal posicionada. El primero es el de la guerra arancelaria. Hay que recordar que en la época de Trump se aplicaron unos aranceles a la aceituna que afectan mucho al campo andaluz en las exportaciones y que Biden ha mantenido. No es que los haya mantenido pero podría haber tomado más acciones para quitarlos. Es algo que depende del departamento de comercio. Dos, somos el país que menos gasta en defensa de toda la OTAN. Menos del objetivo del 2%. Desde luego yo creo que estábamos en un 0,8. O sea, algo que Trump nos ha llamado morosos en el pasado y volvemos a estar en la diana. Y por último, Ucrania. Trump ha dicho que quiere forzar a Ucrania. No lo ha dicho así tan claramente, pero está planteado ceder terreno y sobre todo Crimea, el Donbass, etcétera, etcétera, a Rusia para acabar la guerra. Y puede forzarlo simplemente cortando el grifo de las ayudas. Yo creo que esos tres frentes son los que más preocupación generan en este momento. Y hay un frente adicional, claro, en Oriente Medio donde Trump en sus últimos meses en la presidencia fue muy exitoso con los acuerdos de Abraham. Ahora la situación es muy diferente. Trump se ha puesto a sí mismo un estándar muy alto. Ha dicho que con él, en su estilo, digamos, con él no se hubiera producido ninguna de estas guerras. Ni hubiera habido guerra en Ucrania, ni hubiera habido guerra en Israel, ni hubiera habido enfrentamientos, ataques mutuos entre Irán e Israel. Entonces va a tener que estar a la altura de sus palabras y es una tarea bastante exigente. Por último, os quería pedir una reflexión final, porque solemos vivir al día la noticia urgente, a la más inmediata, pero si ampliamos un poco el foco, si vemos el plano general, ¿cuál sería el resumen de estos intensos meses de campaña que habéis vivido? ¿Con qué conclusión os quedáis? Bueno, los dos hemos tenido la posibilidad de viajar mucho con el periódico, de ver muchos estados clave, de ver muchos votantes, de estar con gente de todo tipo, comprobar, por lo menos mi opinión, es un país maravilloso, un país muy diferente, es un país también, como decía David al principio, fracturado, es un país roto, a pesar de la victoria de Trump es clara, pero la división también es clara y profunda, y van a ser meses y años que vienen muy combativos, los medios van a ser muy combativos, tanto o más, como no fueron la primera presidencia de Trump, la oposición demócrata, el poder que le quede, vamos a ver qué pasa con la Cámara de Representantes que está en un vilo, pero el poco poder que le quede, que será probablemente el filibuster en el Senado, lo va a utilizar al máximo y vienen meses, como lo dicen aquí, de buckle up, de abrocharse los cinturones. Para mí es muy importante también en estas elecciones la labor del periodismo, y permitidme que haga aquí un pequeño paréntesis por esto, pero como decía Javier, el hecho de tener gente sobre el terreno, preguntando, hablando, yo hablando con Javier, porque él ha recorrido mucho, ha viajado mucho también, ha estado en estados muy importantes, te das cuenta de lo que te dice un compañero que habla con la gente, que está ahí a pie de calle, no es luego lo que te dicen los analistas, que lees tantos en Washington, diciendo, aquí parecía que esto iba a ser el tsunami demócrata, y que Kamala lo tenía hecho, y ha vuelto a pasar lo mismo que con Hillary Clinton, ¿no? Entonces, de verdad, yendo a los sitios, hablando, remangándote y tomando notas, y viendo, pues ahí te das cuenta de que Trump estaba conectando de una forma brutal. A mí me sorprendió un detalle, estuve en una zona que no es disputada, pero yo quería ver la frontera y decidimos que estaba bien que fuera El Paso, que es en Texas, y El Paso, que es una ciudad extremadamente, pero extremadamente demócrata, la gente ahí en la calle te decía, no, yo quiero que hoy vuelva Trump porque esto es insostenible, estamos hartos de que la gente esté dejando que pase tanto inmigrante, y aquí está mucha inseguridad. Si en una ciudad tan demócrata ya estaban pensando que lo mejor que les podía pasar era Trump, eso ya te hace darte cuenta de que va a haber un cambio. Yo esa misma noche electoral me di cuenta con los resultados de Virginia, que es una zona que conozco bastante bien porque vivo al lado, y claro, pensando que en Virginia los primeros resultados daban a Trump muy, muy, muy por encima de hace cuatro años y a Biden en una situación mejor, en la que ya acabó estando Kamala en estas elecciones, pues te hacía pensar ya que se iba a consumar ese cambio, que se consumó. Hablando del valor del periodismo, sí que quiero despedirme agradeciéndoos vuestro trabajo en esta cobertura tan intensa durante semanas. Así que muchas gracias y hasta la próxima, Javier y David. Muchas gracias. Será un placer. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. ¡Gracias por ver el video!